Sonido, juventud, rovica, que que Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si ayer me dijiste que mañana Mañana, qué pasaba, qué pasaba Y así se va toda la semana Y yo, esperando, esperando Dime por qué te portas así me esquiva Dime por qué te portas así me esquiva Dime por qué te portas así me esquiva Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si ayer me dijiste que mañana, mañana te ha pasado lo que ha pasado Y así se me van todas las semanas y yo esperando, esperando Dime por qué se pasa si me esquiva y por qué se pasa si me esquiva Dime por qué se pasa si me esquiva y por qué se pasa si me esquiva Me esquiva, me esquiva, me esquiva Dime por qué se pasa si me esquiva y por qué se pasa si me esquiva Me esquiva, me esquiva, me esquiva Música 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 Música